... ... ¿Dónde está el equipado? ¡Abarra, pero no dijo! ¡Leo, y mata atrás! ¡Leo! ¡Samparado, vaciando, mata! ¡Ahí! ¡Adiós, juega! ¡Suba, suba! ¡Suba, papá! ¡Arriba! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá, papá! ¡Arriba, 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 papá! A ver. A ver, 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 a ver. A ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.